Los traidores y las drogas están en cualquier esquina Puede que en tus amigos, puede que en tu familia Mis ojos se volvieron un detector de mentiras Por eso no me miran, porque ya sé quién tira Tira bien si me nombras por la fama Pero al menos hazlo bien, que con eso no me dan ganas Si me vas a apuñalar, mira las cicatrices de mi espalda Soy un mapa corporal de cómo aprender a las malas Mamá quería que ejerciera como ingeniero y le di la razón Hice rapper entre líneas de producción Mi libreta es un sacrificio azteca Dejo el corazón en cada letra de cada canción Dos décadas y media y contando Contando mis miedos me dio valor para enfrentarlos Y a los que dijeron que jamás íbamos a lograrlo Les juro que en un futuro sus hijos van a escucharnos Llévate tus excusas para otro lado Que si la debes la pagas o si no te la cobramos El karma no perdona ni a los bien intencionados Así que ya se la saben, ándense con cuidado Llévate tus excusas para otro lado Para otro lado Estoy bateando el lado norte del estado Los traidores y las drogas están en cualquier esquina Bendito hip hop ya se nos hizo doctrina Estoy bateando el lado norte del estado Todavía no soy famoso pero no estoy oxidado Es el estrés del show que me tiene mareado Y ni viajando con pálida va a verme mal viajado Otro domingo en el que no duermo bien Tocamos fuera de la sitio y hay que moverse a las tres Todavía tengo un sello que mantener Por no comerme el mundo el mundo me empezaba a comer Otra semana fuera de la ciudad Hace tiempo que los Nike ya no salen de mamá Puse tabús a mi propia libertad Hasta que peleando conmigo me logré liberar Fundé mi compañía, tiempo repartí Le di en un beat para bolas oscuras a Joseph Smith Y si la fe mueve montañas soy un overkill Podría podrir un alma pura y convertirla en paladín Hace tiempo que ya no me conservo Me volví ciego y no observo que me hace sentir enfermo La estabilidad y habilidad deshabilita al ciervo Y aún conservo mis ojos no han atacado tus cuervos Hey, hace cuánto me puse en desacuerdo Y me bajaron la cuerda pa' que perdiera lo cuerdo Baje el derecho pa' pisarme el izquierdo Y la sobredosis de ritmo la convertimos en verbo Oh fuck Llévate tus excusas para otro lado Para otro lado Estoy bateando el lado norte del estado Los traidores y las drogas están en cualquier esquina Bendito hip hop ya se nos hizo Y hace nos hizo doctrina Y hace nos hizo doctrina ¡Gracias! ¡Gracias!